¿Qué tal mis amores? Sean todos muy bienvenidos, el día de hoy vamos a estar jugando contra el Causa Gaming Así que vamos a demostrar únicamente pues lo que la gente ya sabe Que la comunidad de Blaze OVG es una de las mejoras ¡Curamax! ¡Ayúdame imbécil! ¡Ora! ¡Ora! ¡Tien Blasar Boys! Si le hemos ganado a Goat, le vamos a ganar al Causa por favor Así que ¡Dentro vídeo! ¡Vale! ¡Con todo! ¡Esta la ganamos! ¡Listo! ¡Vamos! A ver, déjame baitear un poquito Smoker, Hunter, Spitter y Boomer, ok, concentración, go Atento al Smoker, ya mi red, para yo ver al Hunter, ya Atento al Smoker El Smoker está arriba Ah, falló saliendo, se fue para atrás, se fue para atrás Se escondió Ya saben cómo se pelea aquí, ya Uno conmigo, traten de no estar todos por allá Le acabó el Boomer, ¿ah? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ayuda, ayuda Yokey, mycket Me lleva, me lleva Niye, pero hay mucho conmigo Me cacha, me cacha Me cacha, me cacha Ah, ah ¡A coolest! Oye, oye ¡Despara! ¡Despara! ¡Oye! A ver verthis mano Ya, yo creo que ya fue... Oye, oye, oye Me voy a perder, guau Yo creo que me largo, no, no Oye, Curamax, ayúdame, imbécil Oye, no jodas, no Oye, tíguese Nando con Curamax Dale, Curamax, tú puedes Oye, mano, mira, huevón He matado todo el hit, huevón Ya, ya, no importa, no importa, no importa Hay que golpear, acá siempre se golpea, lo bueno es que acá siempre se golpea Dale, Angronio, tú mismo mueres, mi rey, eh Cuidado que te pushen un poquito, cuidado que te pushen un poco Voy a meter Boomer, solo yo, solo yo Ay, no, 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 dale Dale, dale, entra, entra Le da a Cerly, mi rey, dice, eh Espérate, espérate, vamos, ayudemos Vaya, 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 vaya Ya vamos, porco Hay que tratar el cuatcito, ya, hay que tratar el cuat Mira, acá siempre se golpea, lo bueno es que acá siempre se golpea Ya, eh, eh Sí, con el cap, con el cap Qué buena Puedo, creo que sí llegan, eh Terrible, hermano Ya, ya, más, más concentración No más en el próximo cap, ya Más concentración Van a salir, eh Sí, vamos, chicos, vamos Vamos, chicos Acabaron, manejaron Dale, dale, vamos, vamos Dale, 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 dale Dale, dale, dale Tranquilo, Fernando, tranquilo Te va quedando, te va quedando Sí, sí, entrando nomás Bueno, bueno, entra, mi rey, entras Uy, contra, es un coche, me da otro Ayúdalo, 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 ayúdalo Ya, bueno daño En el evento hay que jagarlos bien Sí, sí, va, sí, va Espérate, espérate, espérate Ya, vayan, 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 vayan Vayan, 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 vayan Vayan, 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 vayan Go, 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 go Go, go Go, go Go, go Ya vamos, vamos, dale, dale, vamos, jala, jala, dale, jala, 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 mi rey. No importa, no importa. Ok, pues son eso chicos. Vamos, 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 chicos, vamos, vamos. Vamos chicos, vamos. Oh man, ¿pa' qué va a pasar en esta partida ya, güey? No, 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 no te preocupes, yo no escapé. Bien, bien, bien. ¡Muta fecha vida! Chico, pero si se está corriendo es porque no tiene super o no tiene vida. ¿Por qué no lo siguen, güey? Mira, mano. ¿Hay Mokre aquí? Sí, avancemos, avancemos, avancemos. Sí, vamos, sí, vamos, avance. Chuta la pin, chuta la pin. Avance, pido, avance, 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 avance. ¿Y el Smoker la lengua de arriba? ¿El Smoker la lengua de arriba? Tengo balas, ya. Ayuda, me pesa la pinza. ¿Por qué no saltas de calchar, cabrón? ¿Medos? ¿Mierda? ¡Y la cagada, pues! ¡Le di emelos, güey! ¡Aca, acá, hoy! ¡Pura más, ya, pues! ¡Bien, Dios! Ya, mira, 1200 de diferencia. Sobrada, gracias, Mundial. Pura más, me están preguntando si eres pasivo, mi rey. Sí, yo creo que sí. O sea, ¿no está confirmado? Todavía no está confirmado al 100%. ¡Está gordo, está gordo, está gordo, gordo, gordo! ¡Bien, bien, bien! Ya, bien, papi, dale la mora ahí. Muy buena, güey, muy buena, muy buena, muy buena. ¡Bien, huevón! ¡Bien, carajo! ¡Oh, por fin un buen hit, mierda! Ya, lo comiamos ya todo a uno nomás. El Hunter que lo campeé, todos a uno, el mismo ya. Bajemos la vida al mismo. Dale, 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 chute. Me da aquí para Spawn, ¿eh? Ya, ya. ¿Aca? Ah, qué mal. Está perfecto, está genial. Está nice, nice, nice. ¡Muy bien, chicos! ¡Vayan, vayan, chicos! Acá siempre se golpea, lo bueno es que acá siempre se golpea. ¡Vamos, vamos, gordo! ¡Mato, mato, mato! ¡Uy, entro con eso! ¡No pines nada! ¡No pines nada! ¡Ya, ya, ya, está bien! Sí, pero es un triple boom, pues... ¡Ya, ve, 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 ve! ¡Ahora no tengo nada! ¡Toma! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Vale, ayúdenme! ¡Ve, marid, marid! ¡Marid, marid, marid! ¡Ve, men! Ni un común, ¿no? Ni un puto común, tío. Es un triple boom, viejo. ¡Vamos! ¡Ve! ¡Ve, marid, marid! ¡Exilente! ¡Ve, marid, fin, top! ¡Ay, pura madre! ¡No seas pre-call! ¡Espero, como te digas, güey! ¡Oye, con buen bonus se voltea! ¡Fuérenlo bien! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Oh, no! ¡Androni, me dos! ¡Ay! ¡Ay, pura madre! ¡Eres una mierda, güeyón! ¡A mare! ¡Ay, lo he disparado! ¡Tío, ese Hunter, güeyón! ¿Ya cuánto? Ya, mi verdad. No pasa nada, no pasa nada. Vito, te caíste, ¿no? En la cama. Me caí, pero... Me soportó la pinta. ¡Eso es como un auto! ¡Hájate el hito! ¡Qué baja, Vito! ¡No, no, no! ¡La cagaron! ¡Ya no tienen hit para el...! ¡Ah, supe lo que les quité el pez! ¡No, ya pelearé! ¡Qué es esta cosa! ¡Me está doblando el palo! ¡Lo gana, lo gana! ¿No lo gana? ¡No, no! ¡Acá, acá atrás! ¡Oy! ¿Por qué van a pelearme ahí? ¡Manos! ¡Madre! ¡Tío, qué pasa, güeyón! ¿En qué están? Tío, ¿cuándo se ha peleado ahí, güeyón? ¡Pero por qué se ponen creativos, güeyón! ¡Todos los días juegan este juego! ¡Todos los días, güeyón! ¡No, yo no! ¡Tampoco! ¡Tampoco! ¡Ah, le acabo, le acabo! ¿Estás ahí? ¡Ahí está muerto! ¡Dispáralo al tag, nomás! ¡Dispáralo al tag! ¡Está muerto, ¿eh? ¡Está muerto! ¡Ay, carajo! ¡No tiene super, chicos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya está! ¡No, no! ¡No bajen! ¡No bajen! ¡No bajen! ¡No bajen, no bajen, no bajen! ¡Ay, p*** de madre, güey! ¡Ay, yo creo que sí podemos ganar, hermano! ¡P*** de puto! ¡No sé! ¡Están jugando muy extraño, güey! ¡P*** de bueno! ¡P*** de bueno! Si puedes, ya corta Pero ¿por qué saldas, Farid? ¡No, era pa' que te guardes, Farid! ¡No, se metieron al cuartito! ¡Mate Smoker, mate Smoker! ¡C*** esa lengüita! No, Kuramax, entra nomás mi raid. No creo que metas la caja. ¿Land Boomer? ¿Verdad, verdad? ¡Vamos, vamos! ¡Ayudemos, ayudemos, ayudemos! ¡Ayudemos, ayudemos! ¡Chico, vamos! ¡Hay una atrás! ¡Bien! ¡P***! ¡Hay que llegar! A ver, si llegamos hasta... Mira, yo creo que... Yo creo que subimos... ¡Ay, acucho! Ya, concentración, carajo. ¡Vamos! Dale, Kuramax, anda y chitea. ¡Lah! ¡Ah! ¡Lotazo! ¡A la, acá, morí! ¡Oh, porrea! ¡Muy lindo! ¡Bordo, bordo! No tiene Super, güey. No tiene Super, güey. ¡Llegó el lechero! ¡Sapare! ¡P*** tan fino! ¡Supare! 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 ¡Dale, Duna! ¡Dale, dale, chicos! ¡Vamos! ¡Goooo! ¡Mano! ¡Uy! ¡Ya está, ya está! ¡Cheven, hermano! Y ahora solo hay que aguantar esta parte y se voltea en la final. ¡A un tiro, un tiro! ¡Mano! ¡Mano, oye! ¡A otro lado! ¡Mano! ¡Mano! ¡Ah, su madre! ¡C***! ¡Oh, ya podemos saltar! ¡Ya podemos saltar! ¡Ya podemos saltar! ¡Vayan, lleno, lleno! ¡P***! ¡P***! ¡C***! ¡Venga! ¡P***! ¡Dio, Dios mío! ¡Aye, ahí, ahí! ¡Atención! ¡P***! ¡Ya has puntos, nomás has puntos! ¡No, no creo que podemos... ¡C***! ¡C***! ¡Rápido! ¡Desmayo a los infectados con tu olor, weón! ¡Oh! ¡Uhh! ¡Ohh! ¡Pérame! ¡Uhh! ¡Ay! ¡Para! ¡No! ¡Carajo! ¡Mira! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Mira! ¡Exaltamente mil! ¡Mil de diferencia! ¡A ver! ¡A ver! ¡Atento! ¡Tiene que ser rápido! ¡Tiene que ser rápido! ¡Dale! 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 ¡Opa! ¡Chapan! ¡Aquí no hay! ¡Buena! ¡Buena! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Pero yo! Tienes que estar activo, ¿verdad? ¡Sí! No por supuesto me quito el pao El pao es activado, padre ¡Uhh! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamooo! ¡Chico! ¿Te has pillado? ¿Qué? ¡No! ¡No es el poderoso! ¡Go, chico! ¡Go! ¡Qué rico! ¿Quieres hit? Creo que metes el bombercito nomas Uh, que buena Dale, tomo un mares Vamos a ganar Ay, ya Marito, ya Si, Riii Puta, que buena decisión, no, limpiar a Marito No A Maren, Marito No a Maren, reparte daño Joder puta, hasta que te melean Joder, que cojo Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya mierdas Yo pertenezco a Jesús Con esa frase, celebraba los goles Kaká, con la cabeza hacia arriba Y los brazos mirando... Al fin, dios mio Por fin, carajo Dale mano, tu me mueres Dale, piz Jalo, jalo, jalo Mira Mira, weón Ya manos, vamos a ganar, eh Atentos chicos, hay que pasar el tan al menos, weón Para no perder por tanto Dale, paga la mejor idea de dónde está ¿Qué? ¿Qué habla mano? Ya, mano A ver, espérate El silencio invadió todas las casas de Italia Sobre el campo, Roberto Baggio miraba hacia el suelo con los brazos en jarra No era una simple imagen de derrota Era como si aquel prodigio hubiese perdido su alma Nunca antes se había visto una imagen tan desoladora sobre un campo de fútbol En sus ojos podía verse la tristeza infinita Yo creo que queda claro ¿Quién es la peor comunidad de Left 4 Dead? Si te ha gustado esta partidita, mi rey Por más que hayamos perdido, igual déjame tu riquísimo like Y un comentario de odio Para poder tener más chistes y más recursos en mi stream Te quedo mucho y nos vemos en la siguiente partida ¡Ah, qué rico! Con el video En una noche tan solitaria como lo habitual La bella luz de luna te acompañará Salaremos en una noche solitaria y habitual